Es porque llegabas días sin venir, solamente por eso. Bueno, ahora sí arrancamos, buenas noches, bienvenidos otra vez una semana más aquí a este espacio desde el Crayusta, el Club de Lectura, Don Quijote Rockstar. Esta noche arrancando con una nueva lectura, una nueva discusión, nuevos temas, nuevos personajes y pues nuevas apreciaciones. La semana pasada terminamos nuestra discusión sobre Coraline y me parece que tuvimos como unos muy buenos puntos en común, también hubo muchas discusiones, llegamos a muchas conclusiones, me parece una discusión súper interesante. Espero que ustedes también hayan disfrutado tanto como yo nuestra conversación de hace ocho días. Y para esta noche arrancamos con la novela de Bram Stoker, su famoso y ya clásico Drácula. Habíamos acordado que íbamos a leer las primeras, bueno, si estaban leyendo la versión en el PDF que tenemos en el Drive, las primeras 100 páginas más o menos, los primeros 7 capítulos. Si están leyendo la versión en físico, pues depende de sus versiones. Yo tuve que leer un poco más de 160 páginas para llegar al mismo lugar que habría llegado de haber leído el documento del Drive. Y también dijimos que si estábamos leyendo el cómic, ahí está. Eider nos dice que en el audiolibro son las primeras cuatro horas. Me gustaría que hoy Eider nos cuente su experiencia con el audiolibro. Eider y quien también haya leído, bueno, escuchado el audiolibro, nos cuente un poco su experiencia porque hasta ya no llego. Intento hacer como la lectura físico del libro, la lectura del cómic, pero pues no tengo la experiencia del audiolibro como para hablar al respecto. Entonces me gustaría que quienes lo hagan sí nos cuenten un poquito de cómo les va con los audios, ¿vale? Y a partir de esto, pues arrancar con nuestra discusión. Como siempre, anuncios parroquiales. Yo creo que a partir de esta o de la próxima semana ya vamos a empezar a solicitar los datos de quienes quieran venir el próximo 15 de septiembre a la sede central para tener nuestra sesión de charla intermedia, ¿no? Pues si son estudiantes, no necesitamos ningún dato, ustedes pueden ingresar sin ningún inconveniente. Igual tendríamos que mirar hasta qué horas es que están dejando ingresar a los estudiantes como para que lleguen antes. Si son, digamos, personal externo, si necesitamos algunos datos, ¿vale? Para que cuadremos todo esto bien. Yo también ya estoy gestionando la actividad que tendríamos ese día. No tendría nada que ver con Drácula. No sé si con el terror, pues todavía no lo he sido. Pero no tendría nada que ver con la lectura que estamos haciendo, que es Drácula. Sino pues sería un espacio más como para conocernos, celebrar nuestra primera reunión presencial. Tomarnos un cafecito. Y sobre todo, pues para mí es la oportunidad de por fin conocernos como cara a cara, como se dice. Ese es el único anuncio parroquial que tengo para esta noche. Las demás cuestiones que vayan saliendo, pues supongo que las iré anunciando al final de la sesión. Y eso es todo. Esta noche tenemos, pues, de fondo, intenté que la sesión, como decía, bien decía Johan, estuviera como ambientada. Y escuchamos de fondo, pues, el soundtrack, o lo que llamamos como la banda sonora, de la película de Coppola. Se me olvida siempre el nombre. De pronto, Francis Ford Coppola, creo que es que es el nombre. Pues, pues, de la versión de la película de él, que es el Drácula de Bram Stoker, se llama la película. Sobre la cual está basado, de hecho, el cómic que estamos leyendo, ¿no? Entonces, el cómic no es una adaptación directo de la novela, sino es una adaptación de la película basada en la novela, ¿no? Entonces, ahí vemos que es como una segunda lectura, ¿no? Que es una tercera, de hecho. Y por eso, digamos, tenemos la música allí de fondo, por si se preguntan qué es lo que estamos escuchando. Pero bueno, yo creo que ya podemos arrancar aquí una imagen de esa visión que tenía en la película de nuestro vampiro transilvano, Drácula, ¿no? El Conde Drácula, y pues su autor, Bram Stoker. Sobre el autor, creo que Joan nos compartió un video. Y también en Goodreads compartí como un video de cinco curiosidades sobre Bram Stoker. No sé si valga la pena que hablemos un poco del autor. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Hablamos un poco del autor? Debo confesar que apenas a este momento caigo en cuenta de que tomé apuntes sobre la novela y sobre otras cosas, pero no tomé apuntes sobre Bram Stoker. Entonces, me parece interesante que habláramos de, no sé, ustedes qué opinan. ¿Alguien tiene algo que decir sobre él? De pronto, algún dato que le haya parecido interesante. Que valga la pena que rescatemos aquí, antes de que arranquemos nuestra discusión. Bueno, ¿qué podemos decir de la novela? Fue publicada en 1897. Es un periodo de transición, ¿no? Estamos ya a puertas, bueno, finalizando el siglo XIX y arranca el siglo XX, más o menos. Sí, señorita. Es cierto, Mari, lo que nos dice es que Bram Stoker trabajó en teatro. De hecho, era un erudito, ¿no? En muchas áreas, según nos dice algunos apuntes biográficos. El trabajo también en la academia, trabajó en el museo, trabajó en varios museos y demás. Tenía un puesto bastante, digamos, reconocido dentro de su ramo. Pero cuando conoció al actor Irving... Lo que les digo, no tome apuntes. Estoy aquí, de verdad, haciendo el ejercicio de memoria y lo que leí de él en la biografía. Bueno, un actor bastante afamado en su tiempo. Irving... Irving... No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Chancos. Voy a echar látigo, me voy a echar látigo esta noche por no haber tomado apuntes y hasta ahorita caíba en cuenta. O sea, él empezó a trabajar en la compañía de este actor, ¿no? Parece que se quedó bastante impresionado con la actuación de este subtutor y decidió trabajar con él en el teatro, ¿no? Henry Irving, gracias. O Irving, no sé. Irving, me imagino que es. No Irving, sino Irving. Gracias, profe. Henry Irving. Él. Sabía que tenía un Irving en algún lado, pero no sabía si era el nombre o el apellido. Y trabajó con él en la compañía de teatro, ¿no? Y aparentemente algunos de las características más sobresalientes del conde de Drácula, pues dicen los biógrafos y algunos literatos, son... O más bien, se trasladaron del personaje histórico, Henry Irving, a el personaje ficticio que es el conde de Drácula, ¿no? De pronto hay gente que especula sobre allí algún elemento homoerótico en la novela. Eso lo podremos ir discutiendo si les parece. Me encantaría que habláramos de esto, por supuesto. Tuvo solamente un hijo, ¿no? Uno de los nietos, no sé si es el único, nieto o bisnieto de Bram Stoker, intentó sacar como una segunda parte de Drácula, creo que se llama El no muerto, Drácula el no muerto, en el que, pues, se aprovecha de la historia anterior y agrega otros elementos. Esto ya ha entrado hacia el siglo XX, aunque no tuvo, pues, la misma repercusión que esta novela. De Drácula también tenemos que decir, quiero decir, de la novela en sí, hay que decir también que durante mucho tiempo fue tomada como una novela que debería aparecer solamente dentro de la literatura sensacionalista, o como maravista, como de morbo, o sea, nunca se tomó realmente en serio, o hasta dentro muy poco, hace muy poco se tomó en serio, ¿no? Así como en la década de los 80, de 1900, fue que la novela como que realmente entró a ser parte del canon literario de Inglaterra y, pues, del mundo, aunque, pues, ya era un clásico. Ah, Johan, cuéntanos. Pues, yo simplemente quiero decir sobre el libro que escribió el sobrino, el nieto de Bram Stoker, se llama Drácula el origen, y no es como una continuación al libro, sino que literalmente cuenta como la historia de la hermana mayor, del hermano menor de Bram Stoker y de Bram Stoker, en la época en que ellos eran niños, y está basado en los diarios de los papás y de los hermanos y de ellos cuando eran pequeños, porque supuestamente Bram Stoker era un muchacho muy enfermizo y algunas personas dicen que él era enfermo. Bueno, en el libro se cuenta que él era enfermo, era porque la nana que los cuidaba era un vampiro, y que él basó, pues, la historia de Drácula en la historia de su propia nana. Qué chévere, pues yo sabía lo de que sí, él tuvo problemas para caminar, según nos dicen las biografías, empezó a caminar como a los siete años. Es bien interesante, fíjense, había entendido mal de lo que hablaba la obra. Ah, bueno, yo leí también que esta obra heredera también utiliza otro personaje histórico, acá en Drácula se utiliza un conde turco, creo que es, un personaje histórico real, ¿no?, para crear a Drácula. Y que en la segunda, en el origen, yo no sé por qué tenía que, se llamaba el no muerto, bueno, no sé, creo que era el nombre original de la obra de Drácula, pero que al final decide dejarle solamente el nombre. Aparece también un personaje histórico que es como la tuquesa sangrienta o algo así, ¿no? Pues es un personaje que también ha sido utilizado en varias historias de vampiros, también es un personaje histórico que mataba a doncellas y se bañaba en su sangre, es un personaje histórico también, creo que aparece en esta segunda parte, por si les interesa. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? La novela, pues como ya les venía contando, no tuvo buena recepción en su tiempo y derecho, durante mucho tiempo no se tomó como un... Isabel Bathory, exactamente ella, Mari, muchas gracias. Y Vlad, él es Vlad, por eso en Vlad Tapes III, Príncipe de Valaquia, ese mirito, gracias. Gracias, me encanta que estén ahí cómodo con los datos. Yo siempre, digamos, tengo mis apuntes, no en físico, sino en un blog de notas, y se los aseguro, se me pasó por completo tomar apuntes de la grafía de él. Entonces, aquí estoy haciendo como un ejercicio de resumen para ver cuánto aprendí de la biografía de él. Recuerden que el resumen es la mejor forma de probar ustedes cuánto aprendieron de un tema. Eso como, no sé si me salió el capacitador acá de redacción. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Drácula. Ah, bueno, sí, no, no se leyó como muy en serio. La crítica no fue muy amable con Drácula en el inicio. Y no deja de ser como curioso que después de tanto tiempo, pues nosotros estemos leyendo Drácula. Aunque eso pasa con muchas obras, ¿no? No son como tenidas en cuenta en su tiempo, sino que son redescubiertas después. Entonces, algo de pronto de lo que ha pasado con la obra de Bram Stoker. Drácula ha tenido muchas adaptaciones. Digamos que unas tienen como un enfoque distinto, ¿no? Una, creo que la, no sé si la primera, una de las primeras adaptaciones al cine que tuvo es justamente Nosferatu. Y hay una historia curiosa con esta película y es que la esposa de Bram Stoker tuvo que pelear para que la película como que fuera destruida y se quitara, pero como que dejara de circular porque era una versión no aprobada, ¿no? Por, ni por Bram, ni por sus herederos. Y aún así, pues, llegó hasta nuestros días. Si no han visto Nosferatu, vale la pena que la vean. Es una película muy interesante. No voy a decir que la entendí bien. Es decir, pues, cuenta la historia. Pero el lenguaje siempre es un tanto distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? De pronto el profe nos puede hablar de esto un poquito más adelante. Y bueno, ya, creo que ya hice como un gran esbozo de Bram Stoker. Y así como de su recepción en el tiempo. Algo más que tengamos que mencionar acá. De pronto que ustedes recuerden. Hablamos de personajes históricos y demás antes de que nos metamos con lo que quiero, de lo que quiero que hablemos esta noche. Dale, Ojan. Pues, algo de lo que yo leí fue que inicialmente la historia se publicaba en periódicos. Y era como una de esas publicaciones que se hacía en los diarios oficiales de Inglaterra. No se publicó como libro, sino hasta como cinco años después de que se hubo publicado como en periódicos. Y la historia se vendía como una especie de historia de amor. Y cuando se publicó el libro, los críticos decían que no era una historia de amor. De hecho, uno de los críticos aseguró que la obra era asquerosa y horrible. Porque hacía referencia a elementos desagradables. Y que era como una secuencia progresiva de eventos desafortunados y no de una historia de amor, realmente. Ok, bueno, no estoy seguro del dato de la entrega por, de la no publicación por entregas. Esto es muy común, o era muy común, en el siglo tanto XIX como parte del XX. Por ejemplo, ustedes aquí en Colombia encuentran novelas que fueron hechas por entregas. Una de las novelas que más me gusta, que es novela por entregas, es una holandesa en América, por ejemplo. Sé que empezó Bram Stoker a escribirle en el 92 o en el 90. No estoy seguro si le tomó siete o cinco años escribirla. Y él la escribía en, de hecho para mí fue bastante inspirador, el hecho de que la escribía en sus viajes. Entonces tenía siempre una agenda y él iba tomando apuntes y iba escribiendo. O sea, no tuvo como un periodo real como sentarse a escribir, sino era como lo que podía ser en los viajes. Entonces eso también podría emular un poco la forma en la que nos cuenta de una tan jara que las cosas. Pero no estoy seguro sobre lo de las entregas. Me pareció que se había publicado, o sea, que se publicó inmediatamente en el 97 y después se hizo una revisión. Pero si es verdad lo que nos está diciendo Johan, entonces pues fíjense, la entrega por entregar lo hace como aún más interesante. Profe Leonardo, cuéntenos. ¿Puedo compartir pantalla un momento? Por supuesto, ya dejo de compartir aquí y arranca. No sé qué pasó. Creo que ya, no sé, ¿me escuchan? Si se está viendo en pantalla. Sí, pero es la primera edición de Drácula, ¿no? Sí, esa es la primera edición de Drácula. Como hacían como folletines. Pero esa es la portada de la primera edición de Drácula. Ese es el actor. Henry Irving. Por eso en las adaptaciones del cine que hicieron en los años 30 con Bela Lugosi, sí tiene como un parecido al tipo, el actor era Bela Lugosi el que personificaba a ese Drácula de los 30, porque él no será tú, es un vampiro, ¿no? Es un personaje todo extraño si lo han visto. Este es el mismo tipo más viejo. Que además, si uno mira, si se recuerda la descripción de Drácula, que casi no tiene cabello en las sienes y el pelo es largo, es una descripción de este personaje, ¿no? Ese es Le Fanu, un escritor que escribió una de las primeras novelas de vampiros, Carmela, una de las que se basó Stalker. Y esa es el pueblo ahora, el pueblo donde suceden las cosas en Inglaterra. Cuando habla de la neblina, porque realmente hay una neblina como la que escriben. Esa es la abadía, al lado de la que está el cementerio, donde sucede la mayor parte de las escenas. Esa es la vista de la bahía, donde entra el barco en medio de la tormenta. Es el cementerio, con la vista de lo que ven estas mujeres cuando se sientan ahí a esperar a Hacker. Y ese es Bram Stalker. Están buenísimos. No, gracias por el contexto. Ah, hago una anotación. Magni Nola, el dibujante de la versión del cómic. A él lo contrata Coppola para que haga parte del equipo que hace el guión gráfico. Es porque a Coppola le gusta como que esté dibujada toda la secuencia de la película. Y entre los acuerdos, porque Miñola estaba desarrollando su estilo, que no sé si han leído Hellboy. Hellboy, no la película, sino el cómic de Hellboy, en el que se basa la película, está como en ese punto de transición estilística. Y el tipo dentro del contrato, uno de sus acuerdos fue que debían dejarlo hacer una adaptación de novela gráfica sobre la película. Fin. No, pero como siempre, esos datos lo dejan a uno pensando y sobre todo bastante informado. Me gusta muchísimo eso, ese datico de Miñola, es genial. Y esas fotos de contexto me parecen muy apropiadas, ¿no? Porque como que justamente sitúan muy bien al lector, sobre todo cuando de pronto no se conoce el paisaje, el panorama. Y de pronto se tiene como esa dificultad para poder ubicar todo. Pero pues ya con esto como que facilita bastante. Mari, cuéntanos. Ah, Johan nos está diciendo, espérame Mari, vamos a leer qué nos dice aquí el chat. Y ya te doy la palabra. Dice, dice, en la introducción hace una leve descripción de la primera portada. Sí, tiene ciertos puntos interesantes en contraste con el contenido de la novela. La descripción de Drácula. Sí, de hecho, yo no conocía la primera portada. No la había buscado. Pero ahorita que el profe no la muestra, creo que uno puede hacerse más a la imagen según la descripción que hace Bram Stoker, ¿no? Porque de pronto, viendo las versiones posteriores, siempre hay algo diferente a lo que nos dice el libro. Ah, bueno, Johan nos está aquí compartiendo justamente la página donde... Ah, ok, sí, efectivamente fue publicada en periódicos. Buenísimo. Sí, las versiones de pronto, la reprografía son un tanto difíciles de leer. Miren, todo el mundo aquí tiene datos buenísimos. Entonces, si quieres, nos puedes compartir, Johan, este linkcito de la página por el grupo de WhatsApp. Y le echamos una mirada. Entonces, un nuevo dato. La novela fue publicada por entregas. Pues, entonces, me imagino que fue por capítulos. Entonces, fueron más o menos 29, 27 entregas, creo que son. Entonces, hagan cuentas más o menos. Marín, tienes la palabra. Un video de una película que se crea con culpa alrededor del personaje de Enosperatus, afectando al actor. Entonces, a este señor se dice que no tiene fotos, que no hay fotos de él, que él vivió en personaje. El resto, pues, de... O sea, después de hacer la película, él siguió viviendo en personaje. Entonces, eso también como que se crea ahí como su misticismo alrededor del actor. Me parece interesante. Fíjate que lo que estás diciendo va más allá, digamos, del solo personaje. Sí, no sabía lo de Enosperatus, lo del actor de Enosperatus. Pero esto nos está hablando justamente de la trascendencia del personaje. Y es que ocurre, en dados casos, que el personaje trasciende la obra, trasciende al mismo creador, trasciende todos los planos de la literatura y pasa como a ser parte del imaginario colectivo. No se puede hablar hoy en día de vampiros sin pensar en Drácula. O sea, es casi como imposible. Se convirtió en el arquetipo de vampiro. Por supuesto, las películas y demás, pues, ayudaron muchísimo a que esto ocurriera. Pero el personaje en sí mismo trasciende a su creador, trasciende a la obra y se inserta en la cultura. Y por eso todo este tipo de cosas, pues, son posibles. Otra de las cosas que también trasciende muchísimo, por ejemplo, a su, bueno, de pronto no de esta forma, pero también trasciende a su creador y demás, es, por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿no? También es, uno piensa en Sherlock Holmes y también dice el arquetipo de detective, ¿no? Y trasciende, de hecho, a su creador, ¿no? A Arthur Conan Doyle. Todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, pero es muy probable que nadie sepa quién es Arthur Conan Doyle. Johan, cuéntanos. Pues, algo que acabo de recordar y que también me pareció interesante es que Bram Stoker investigó muchísimo sobre hombres lobo para escribir Drácula, que es algo que me parece muy extraño porque la historia, pues, habla de un conde que es un vampiro y, pues, que él se ponga a investigar sobre hombres lobo me parece como también un poco extraño. Además de que, pues, en la novela uno sí puede ver que hay cierta conexión entre Drácula, que es el vampiro, con la figura del lobo. Entonces, eso me parece también como interesante. Sobre esto yo creo que podemos encontrar la razón cuando empecemos a hablar de la novela, ¿no? Porque a mí también me pareció muy interesante. Sobre todo cuando uno se pone a mirar, digamos, el trasfondo que existe sobre el mito o sobre la leyenda de estas criaturas, se da cuenta que muchos de los poderes que tiene Drácula, pues, aparte de pertenecer a un vampiro, también tiene muchas semejanzas con los hombres lobo, ¿no? Pero bueno, de esto es justamente lo que quiero que hablemos esta noche. Entonces, para hablar de esto justamente, pues, propongo cierto. Lo primero es que hagamos un resumen de los primeros siete capítulos. Así, pues, ponemos en contexto a quienes de pronto no han podido llegar al final de la Max Sheck. Hay que buscar más sobre Max Sheck, según nos recomienda el profe en el chat. Un resumen de los primeros siete capítulos, ¿no? Podemos hacerlo capítulo por capítulo o podemos hacerlo de forma general. Entonces, ¿quién se anima a contarnos rápidamente sobre estos primeros siete capítulos? Shrek, Shrek, no sé, de pronto Shrek, ah, no sé, habría que mirar cómo se pronuncia. ¿Quién nos cuenta qué ocurre en estos primeros siete capítulos de Drácula? Ana María se fue, le dio vergüenza. Ah, ¿naí? Listo, entonces, sabemos que la historia arranca con el diario de Jonathan Harker, ¿no? Y es bien interesante el dato que nos arroja este transcriptor, o bueno, este, este, quien esté recopilando los diarios. Hasta el momento no sabemos quién es el que está poniendo por escrito esto. Solamente nos informan las fuentes de dónde se están tomando, pero no nos dicen quién es. Y sabemos que el diario está siendo escrito en taquigrafía, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos a Jonathan Harker, que está en un viaje de negocios a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Drácula. Por el momento sabemos que él está como bien entusiasmado por el viaje, está recién ascendido, y sabemos que tiene intenciones de casarse. Después nos enteramos de que en el área hacia la que él se dirige, pues hay muchas supersticiones, ¿no? Es una de las cosas que repiten bastante. Y es como el área tiene mucho, o sea, como que lo, le advierten bastante, aunque por supuesto existe esta barrera lingüística en la que él no puede entender bien, aunque él logra sacar como en limpio palabras como hombre, lobo o vampiro. Ahí está, digamos, una de las cosas que nos está diciendo Johan. Y pues para él son como supersticiones, ¿no? Él solamente está como por cumplir su deber, está bien interesado en el área, bien interesado en la historia, en el paisaje, y pues presta como poca atención a lo que le dicen, al menos en principio. Porque a medida que el viaje sigue avanzando, el panorama en sí mismo y pues todas las advertencias y todos los hechos empiezan como a tornarse un tanto siniestros, ¿no? Como cada vez más sospechosos. Entonces nos enteramos de el miedo que tiene la gente. Hay una persona que le entrega inclusive un crucifijo a Jonathan, y él pues está un poco como renuente, pues porque no cree en las imágenes, dado en sus propias creencias, y sin embargo pues se queda con ella. Y pues la gente siempre como que tiene el mismo signo, ¿no? Como que se persigna y hacen un signo como de, según entendí, es el índice y el pulgar, señalándolo, una cosa extraña. O sea, intenté hacerlo mientras leía, no sé si alguien de pronto me puede decir si estoy haciéndolo bien o si leí mal. Creo que es así el signo. Hasta que pues finalmente se encuentra como con el cochero que está encargado de llevarlo hasta los aposentos del conde. Y en este camino pues también él empieza a percibir ciertas cosas extrañas, ¿no? Como la presencia de lobos. El cochero también se le hace como un ser bastante misterioso. Sí, Johan, cuéntanos. Y yo no sé si en este capítulo ustedes se dieron cuenta de la escena esta de, que se parece a la película de Valiente con los fuegos fatuos, saliendo por todas partes. Sí, yo también pensé exactamente en lo mismo, en los fuegos fatuos. Y la explicación que después le da el conde a Jonathan es como que estas luces están indicando donde hay tesoros. Lo curioso es que el cochero se baja, va y persigue las luces y regresa, ¿no? Y cada vez que él se va o que el coche para, los lobos se van acercando más. Y pues Jonathan está muy asustado. Ahora sí ya empieza a sentir miedo, sobre todo porque se da cuenta que la parte en la que se encuentra el castillo de Drácula es como muy inaccesible, ¿no? O sea, hasta lo escribe repetidamente, ¿no? Como está en un lugar como el castillo fue construido en un acantilado, tres de los cuatro lados son inaccesibles, en fin. Y se da cuenta también en este trayecto de que los lobos como que retroceden ante la presencia o ante el mandato de esta criatura o de este cochero. Entonces llegan al fin al castillo, se encuentran con el conde, lo describen como nos decía el profe, ¿no? Como poco pelo en la sien, digo mucho pelo en la sien, pero poco en la parte de arriba, tiene un bigote blanco, va vestido de negro y le dice a Jonathan cuando ingresa como entre por su propia decisión, abandone la poca felicidad o algo así es que le dice, ¿no? Lo invita, pero siempre haciendo como, como tiene que entrar bajo su propia voluntad un poco. Esto pues no sé si de pronto alguien tiene en su radar o le recuerda a la frase que encuentran Dante y Virgilio en la Divina Comedia cuando van a ingresar al infierno, ¿no? Y es esta frase de abandonen toda esperanza. Entonces nos recuerda un poco esto como nos está anunciando un poco lo que viene, lo que va a sufrir Jonathan al interior de la mansión de Drácula. Entonces, al principio no vemos nada extraño, aunque sí sospechamos como, perdón, como algo, algo moviéndose en las sombras. Y vemos, pues, aquí ya empezamos a ver un poco al cóndex, estamos interesados como en ir a Londres y en aprender como las modales y no. Un capítulo de Avatar. ¿Cuál, Aura? Cuéntanos. No estoy segura bien cómo se llama, pero es Avatar la leyenda de Ankh, cuando Apa se pierde y tienen que ir por un acantilado, que dice, pierdan toda esperanza. Ah, ok, sí. Me recuerdo a eso. Que es el camino de la serpiente. Bien. Ajá, sí, oye, sí, no había pensado en eso. Sí, el camino de la serpiente, que la inscripción dice, como abandonen toda esperanza. Sí, tienes sola razón, ya va a correr. Y, bueno, nos damos cuenta que el conde está solo en el castillo, no hay nadie más que él. Entonces, quien atiende a Jonathan es siempre el conde, quien le da la comida, quien le arregla la ropa, la cama, en fin, etc. Y, pues, Jonathan empieza a encontrar cosas como bastante extrañas, como que el conde solamente está activo en las noches, también que no se reflejan los espejos, empieza a sospechar estas cosas, y su temor empieza a aumentar cuando se da cuenta, por ejemplo, que el conde sale por las ventanas y se desliza como un lagarto por las paredes. ¿No? Es, pues, como la ilustración de esta primera portada de Drácula, de la del 76, del 97, perdón. Y, pues, bueno, empiezan a ocurrir aquí una serie de cosas, como que el conde lo obliga a escribir cartas. Jonathan se da cuenta de que es un prisionero en la estancia de este ser. Y él empieza a investigar. En estas investigaciones se da cuenta, pues, que el conde duerme en un ataúd. ¿No? Esta es como una de las cosas también que es parte de nuestro imaginario de los vampiros. Duerme en un ataúd. Y cuando está dormido parece como que estuviera detenido en el tiempo. ¿No? Como que... No sé. Esa parte, no sé si de pronto a ustedes les quedó un poco más rara. A mí me quedó la duda de si el conde es consciente mientras está dormido. O parece que estuviera... Bueno, dormido, entre comillas, no sabemos si está dormido o qué tipo de estado sea ese en el día. Sí, Johan, ¿tú qué opinas? Es que esa parte me causó bastante curiosidad. Es que yo me puse a investigar sobre el origen de los vampiros y los elementos que Bram Stoker utiliza para hablar sobre la mitología del conde Drácula. Y uno de los elementos que él tomó para hablar sobre las debilidades del conde es de los estricoí, de los estricoícas y de los estrigios, que son como un estilo de vampiro del proclor rumano, que es de donde actualmente se encuentran los montes Carpatos, que son de donde proviene eso. Y estos estricoícos o estricoícas eran el séptimo hijo o la séptima hija de una familia que morían y que ellos no permanecían muertos, sino que por las noches se levantaban. Eran como una especie de zombies. Entonces, dentro del proclor rumano decían zombies, zombies, las mujeres eran brujas que se llevaban a los niños y los visitaban por las noches y los hombres iban a visitar mujeres a sus hogares, las mujeres que eran buenas madres o las mujeres que eran malas esposas se las iban a avisar para llevárselas. Y que ellos se convertían en agentes del demonio. También decían que en este folclor las personas dicen que para poder vencer a estos seres lo único que pueden hacer es enterrarlo con clavos hacia el ataúd, porque ellos lo único que pueden hacer es dormir dentro de su ataúd y en el suelo en donde fueron enterrados. Y que para poder detenerlos ellos como siempre reviven por las noches cuando la luz del sol no cae. Entonces, que la única forma es que de día los claven al ataúd para que no puedan volverse a levantar. Eso fue lo que yo leí y pues supongo que bajo ese concepto Drácula como que queda en un estado de su atención o muerte mientras es de día. Sí, sí, eso estaba pensando mientras escuchaba y leyendo aquí lo que nos dicen tanto Mari como el propio Leonardo. Habla de ellos como unas tribus, ¿ok? Me imagino de los estrigoy. De hecho hay una canción, por si tienen curiosidad, de Power Wolf que se llama Armata de Estrigoy que es algo así como el ejército de los vampiros. Es bien interesante. Habla sobre las cruzadas y todo. Es bien chévere. Y el profe nos dice que es un estado suspendido. Es consciente pero no puede moverse. Utiliza su poder de control para protegerse. Mueve objetos y demás. Fíjense. Entonces, según esto, entonces, él está muerto pero algo... Eso que lo hace ser vampiro pues sigue como activo, ¿no? Y de hecho esto sí nos da a entender un poco cada vez que Jonathan lo mira que él intenta actuar o algo así pero siente que esta criatura que está muerta ahora que lo pienso mejor porque lo escribe como que no tiene pulso el corazón está detenido, ¿no? Que está muerta de todas maneras es como que parece que le estuviera sonriendo de una forma como siniestra o que le estuviera mirando de una forma como... inquietante, ¿no? Entonces, pues bueno, ya vemos que efectivamente está muerto. Tiene toda la razón. No sé por qué dudé tanto al respecto, pero sí. Entonces, pues bueno, lo encuentras nos enteramos un poco de que el castillo es bien viejo también encuentra como monedas de muchas eras y demás, ¿no? Él dice como que la moneda más reciente es de 300, 400 años, no recuerdo. Bueno, de la Edad Media. Entonces, pues vemos un poco como... la historia un poco de este personaje que tan antiguo es y sobre todo cuando nos cuentan las historias del clan del conde, ¿no? Pues que aparentemente está contando su propia historia porque siempre habla como fuimos, peleamos, vencimos, ¿no? Él fue el héroe de sus propias historias porque pues es esta criatura que ha pasado durante los siglos. Ah, bueno, la catalepsia, ¿no? Si nos vamos por el lado racional aquí viendo lo que nos dice Cindy. Esto me parece... Es una de las cosas que quería que diéramos si todo lo que nos cuentan podría o no tener alguna explicación racional porque eso me parece interesante. Y, pues, bueno, aquí hay un primer intento. El estado de Drácula es cataléptico. Podríamos, podría ser. Tendríamos que ver, como siempre, si la novela nos permite llegar a esta conclusión o, en definitiva, no. Bueno, rápido porque ya se me fue la mitad de la jornada hablando de los capítulos, ¿no? Entonces, sabemos que Drácula tiene intenciones de irse a Inglaterra, para eso compró este terreno. Ocurre el encuentro entre Jonathan y las tres, no sé, llamarlas concubinas o papiresas, o cual sea el término más adecuado de Drácula. Vemos como que ellas se alimentan de bebés. Nos lo dejan como novias también. Ok, novias. Sí, cambiamos ese término de concubinas por novias. Entonces, ¿cómo que se alimentan de bebés? Lo dejan ahí como entredicho, ¿no? Sugieren la posibilidad de que se alimente de bebés. Y, wow, tenemos 12 personas, no me doy cuenta. Y, ah, bueno, días. Y, perdón, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Y, pues, existe esta primera escena, digamos, esta escena que es la que inicia la historia, ¿no? Donde Drácula lo reclama como de su propiedad y no deja que ya se lo toque, ¿no? Y, pues, bueno, esto según nos cuentan en el ensayo introductorio, es la escena que da pie a toda la creación de Drácula. Que es como que la que impresionó a Bram Stoker tanto que tuvo que construir un relato alrededor de esto. Drácula se va, al final, tiene a sus lacayos los gitanos y sabemos, pues, que Jonathan está intentando escapar. Después de esto, nos trasladamos a Inglaterra, donde conocemos a la enamorada de Jonathan, que es Mina, a su amiga Lucy. Nos dejan ver un carácter, digamos, de dos personajes completamente diferentes. Una de ellas está muy interesada en aprender, en la tecnología, en los avances de la ciencia. Y la otra está más interesada en el amor, en lo romántico, en la pasión, en lo sensual, que es su amiga Lucy. Y también empezamos a ver un registro nuevo, que es el del director del sanatorio mental, o del manicomio, y el caso de este personaje que como que se alimenta de seres, ¿no? Bueno, pues, esto suena como un poco extraño, ¿no? Pero que empieza como la araña que come moscas, el pájaro que come arañas, y quería un gato que comía pájaros, como para, finalmente, el comerse de este ser. El gatico. Aunque al final, pues, no lo logra, porque se termina comiendo los pájaros. Y empezamos a construir todo esto. Y terminamos, hasta donde íbamos en el capítulo 7, con la llegada de un barco, y las noticias o los recortes de diario, que nos están contando qué pasó a bordo del barco, ¿no? Ajá, exactamente, dice, el término que utilizan en el libro es de esófago. Aunque esto es curioso, ¿no? Porque, pues, nosotros comemos carne. ¿Cuál es la diferencia entre esófago y esto? Por eso lo intenté poner en esos términos. Me imagino que será como animales, no como estirias, no sé. Y, pues, nos cuentan que en alta mar también se vivieron cosas extrañas. Y cuando llega el barco a puerto, salta un lobo, ¿no?, del barco y se refonde. Y empezamos a ver que este lobo, de hecho, ya empieza a causar estragos. Ya mató un perro y demás. Y, pues, toda esta atmósfera se empieza a poner como densa, ¿no? Empieza la neblina, que es uno de los elementos que tanto parecen representativos. La tormenta, el cementerio, todo esto que nos está mostrando, que son elementos específicos, pues, del género en el que está inscrita la novela. Eso es como arranca a grandes rasgos. Algo que haya olvidado comentar que les parezca importante que hayamos dicho aquí sobre estos primeros siete capítulos. ¿Algo que de pronto no haya dicho que ustedes digan esto? Tenemos que mencionarlo porque es importante después. Creo que no, ¿cierto? Ah, el Johan, cuéntame. ¿Podría ser lo de las cajas, el contenido que el Conde Drácula quiere llevar a Inglaterra, que pide que están todas llenas de arena y la envían como arcilla extranjera por los rusos? Sí, 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 tienes toda la razón. El arcilla experimental o algo así, ¿no? Es lo que mencionan, arcilla experimental. Y es justamente por lo que nos dice el profe, ¿no? Solo sobrevive en la tierra de su lugar natal, ¿no? Entonces, según también el mito de los estrigoy, ¿no? Como que solamente puede dormir o volver a la tierra en la que fue sepultado. Entonces, pues, ahí como que vamos construyendo el mito. Tienes toda la razón. Este embarque que hace desde Transilvania, me parece bien. Creo que alguien va a saber levantar la mano. Yo reviso por aquí. Ah, no, que no hay más manos levantadas. Listo. Entonces, hacia grandes rasgos, esa es la historia que se nos está contando. ¿Cierto? ¿Qué podemos decir de los personajes? Y aquí es donde quiero que ustedes hablen. ¿Qué personajes hemos visto hasta ahora y qué podemos decir de ellos? Podríamos hablar de ellos en orden de aparición. Por ejemplo, el primero que nos habla es Jonathan Harker. Dale, Johan. Pues, no sé. Mientras yo iba leyendo el libro, pues, tomé algunos apuntes sobre las impresiones que me daba, pues, el libro. Y lo primero que yo escribí sobre Jonathan Harker es cancelado 2021 por los chinos y los eslovacos. Y, pues, otra cosa que pensé sobre él es que tenía como algún tipo de trastorno mental porque quién en su santo juicio escribe dentro de su diario los apuntes que había tomado, las cosas que había hecho. O sea, es como muy obsesivo con lo que apunta en el diario. Y, de hecho, empieza a tomar apuntes como de cosas pasadas, como las cosas que yo hice para poder conseguir la casa del conde y la que lo iba a comprar. Entonces, se me hizo como muy obsesivo su comportamiento, como hay algunas puertas que están cerradas y se me hacía como muy maniático, como, no sé, como raro, como que... Pues, aparte de que las situaciones no le daban para que se sintiera calmado en sí parecía como si estuviera loco. Y, de hecho, él lo recalcaba mucho en los capítulos cuando yo lo leía, que Jonathan Harker decía no, estoy perdiendo la razón, estoy perdiendo el sentido, ya no sé cómo va el tiempo, no sé cómo van las cosas. Y yo decía, no, este tipo está con un problema mental como para ir con el doctor Seward Jamisun. Me parece muy curioso lo que dices porque pues, de hecho, es usual ver que esta práctica de los diarios era así, ¿no? Y, de hecho, pues, hay que verlo también dentro de su contexto. En ese momento, digamos, era muy habitual que los diarios se manejaran de esa forma, de una forma como tan exhaustiva. También, digamos, sobre lo de la locura, pues, hay que ver también que era lo único que él podía hacer dentro del castillo, ¿no? No podía hacer nada más. Y también tenía este deseo de que si alguien lo llega a encontrar, pues, se sepa qué pasó. Aunque lo haga de una manera codificada, ¿no? Por eso la taquigrafía, que me parece un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? La taquigrafía es... Tiene su razón de ser. Si él no tuviera esta función, perdón, este conocimiento, pues, no podríamos leer, o sea, el conde lo habría matado antes o quién sabe qué habrá pasado, ¿no? No habría podido llegar a los apuntes hasta... O más bien, lo que hizo con una de las cartas para Mina, ¿no? Que estaba escrita en taquigrafía, la quemó. Entonces, si no hubiera estado escrito en taquigrafía, el diario no habría podido llegar hasta la versión final, ¿no? Si lo tomamos desde un punto de vista de por qué dentro de la novela. Sobre lo de lo enfermo, repito, me causa mucha curiosidad porque es revisar un poco como los otros diarios o otros tipos de textos similares y es encontrar que así era la... O sea, como el modelo de entonces, ¿no? Entonces, por supuesto, para nosotros eso es muy extraño. Bueno, de hecho, no más la idea de tener un diario puede resultar hasta curiosa, pero en ese momento tenía sentido, ¿no? Y sobre todo porque tomaba en apuntes en un solo lugar todo lo que era necesario para él. Entonces, me parece muy chévere esta descripción porque nos ayuda también un poco a entender cómo era el hombre de ese momento. Y es muy importante que entendamos eso, cómo era el hombre en ese momento en relación a su tiempo y en relación al tiempo pasado, que es una de las cosas que quiero que leemos después. Exactamente, Frankenstein es similar. Ustedes leen, por ejemplo, una novela... Exactamente, Frankenstein también es una novela epistolar. Es una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta. Para empezar, esta novela es una novela polifónica. Es decir, tiene muchos registros. Es una novela epistolar. Se maneja a través de cartas. Pero también es una novela diario. Se maneja a través del diario personal. Entonces, este diario está cumpliendo una función y es dejarnos ver la mente del personaje. No es solamente la transcripción del hecho, sino nos está dando un grado de subjetividad. Es una de las cosas que no podemos olvidar. Muchas gracias, Ana María. Tienes toda la razón. Era una de las referencias que quería mencionar. Pero quería hablar también de sobremesa, pero pues, ¿para qué nos vamos hasta allá? Jason, cuéntanos. Bienvenido. No te voy a dar la bienvenida esta noche. Buenas noches. Hola a todos. Bueno, con respecto a Jonathan Hacker, me parece que él es una persona meticulosa, típica de la época de 1800, que llevaba su vida a través de los diarios, como un registro cronológico de qué pasaba. Me parece curioso que al inicio, en el capítulo 1, él parece una persona que está descubriendo el mundo, que él es muy abierto de mente. Claro, es una persona muy sistemática, porque es de Inglaterra, si mal. Bueno, no estoy. Los ingleses en todo momento están mirando la puntualidad. Es curioso cómo él empieza la narración, como salimos en punto desde mi casa, y poco a poco la puntualidad se pierde, y los enfatiza mucho. Pasé por la última ciudad de Europa, y parece que me enteré a otro mundo. Veo que hay una ropa, una comida diferente, y él lo anota todo para Mina, su esposa. ¿Por qué? Pareciera que, en cierta forma, él quiere que le cocine Mina esa comida. Sí, sí es cierto. Pero sobre todo porque Mina no pudo viajar con él, y quiere llevarle un poco del viaje a través de sus diarios. Recordemos que en esa época las compañías inglesas nunca llevaban a sus esposas, o más bien no estaba el género femenino muy metido en temas de viajes. No se consideraba como una actividad de lograr fácilmente, teniendo en cuenta las dificultades del viaje, los peligros, la posibilidad de una muerte inminente, las inclemencias del clima, de la naturaleza. Entonces, él intenta contarle a su esposa, y me parece muy chistoso, todo lo que ve en el viaje te narra la ropa de la gente. En un momento hace una narración específica sobre un grupo de personas, unos a los que él llama, un momentico que me pareció muy curioso cómo los llama, que ellos eran, bueno, tenían bigote, unas botas anchas, anchas, pusilánimes. Él los llama pusilánimes. Esas personas, digamos, chicozlovaquias, o digamos de cualquier cultura, eran pusilánimes porque no tenían el valor de llegar a hacer daño. Y me parece curioso cómo el narrante tiene un bigote ancho, tiene barba, unas botas vaqueras, que les llegan como un sombrero del oeste, o sea, la cosa más estrafalaria desde el punto de vista de él. Por otra parte, vemos gente que sí viste cómo debería vestir, cómo se viste en Inglaterra, con camisa y chalequito y pantalón así todo andrajoso, o sea, la zona de confort a la que él está acostumbrado. Un día que avanza el viaje, él encuentra señales que se pueden asociar a la superstición, y él se burla mucho de eso. Estuvo un perro ladrando al lado de mi cuarto en el vagón todo el tiempo, en el vagón del tren, y no me dejó dormir toda la noche. Eso es muy curioso. Él nunca le presta atención a eso, o sea, ni siquiera sale a espantar al perro, no le dice, no se supone que está en un tren, como el perro logra correr a la misma velocidad del tren. Pareciera que es una persona como muy racional, pero hay momentos en donde es muy irracional, porque no se cuestiona lo que le pasa. Cuando llega al pueblo, como tal, la forma en que lo recibe la casera, es una forma como atenta y amable, pero al mismo tiempo con mucha prudencia, una prudencia que raya más bien como en la desconfianza. No hacia él, sino hacia la persona que lo invita. En un momento se le acerca y le dice, oye, tú de verdad necesitas, necesitas ir allá. Él en ningún momento se cuestiona eso, llega y por mi mente levemente pasó un poco como de desasosiego y aumentó mi ansiedad porque me siento atacado. En pocas palabras más o menos, él utiliza palabras más complejas. Me gusta mucho que el léxico es más rico en la lengua española. Normalmente los textos de hoy en día son muy básicos, no hacen uso de todo el recurso metafórico y de ningún tipo de índole. O sea, es muy explícito. Cuando dicen el carro, no usan este tipo de palabras como la que mencionas un rato. Siempre se quedan en cosas muy simples. Sí, sí, perdón. Lamento interrumpir. Me parece curioso que él señale todo el tiempo lo que come y pregunte por lo que come. Sobre todo porque se lo lleva a Mina, pero más que todo porque le sorprende los elementos de lo que está hecha la comida que consume. Él no está muy fuera de su zona de confort, pero también lo siga afectando. Eso genera ansiedad, nerviosismo. Por eso cuando llega con el conde, él empieza a caer en ese en esa paranoia y en ese frenesí de escribir en su diario. ¿Por qué? Y se lo explico a a nuestro compañero. Me parece que es una lucha mental. Él está luchando mentalmente con el conde. Él necesita repetir una y otra vez qué hizo antes de llegar con el conde para recortar por qué razón debe irse de ese castillo. No quiere doblegarse el conde. Necesita oponerse de él. Pero la presión psicológica del conde es tan fuerte que empieza a romperlo mentalmente. Una persona rota mentalmente es una persona que desarrolla una actividad de manera consecutiva. Lo he visto en algunas mangas. Pero ha perdido el significado de la actividad. Y es una especie de autoagresión para sí mismo. Él mismo se lastima a sí mismo como para intentar recobrar los sentidos. Y me empieza a parecer que el diario empieza a tomar como esa imagen. Como recupera tu verdadero ser. No te dejes absorber por él porque el conde es muy encantador. Él llega a la posada y ya lo esperan. Ya está preparado el carruaje. Ya le han pagado el hotel. O sea, todo es muy muy planificado. se siente como un ratoncito al que se le pone las manos y se le enseña por dónde debe caminar por el laberinto. Y creo que su intento por oponerse al conde es a través de los diarios. Gracias. Me gusta la descripción que hace Jason porque nos hace ver que Jonathan en pocas palabras es un hombre de su época. Es un personaje podemos decir que como Jonathan hay muchos de alguna forma. Entonces y sobre todo ponerlo en estos términos de que es un hombre de época quiere decir que cualquier persona en su momento le hubiera podido pasar. No, por supuesto. Viendo las consecuencias. Y me gustaría también rescatar el comentario que hace Jason de la forma en la que está escrita. Es diferente a Coraline. Obviamente no solamente por la diferencia en el tiempo sino por la diferencia en el uso del lenguaje. Por supuesto tiene que ver una cosa con la otra pero pues aquí vemos un lenguaje mucho más prolífico. Tiene una forma mucho más intrincada de construir el texto. Y eso me parece también que me parece muy interesante que lo estén notando. No solamente la extensión sino la forma en la que está construyendo el texto a partir del lenguaje que es una de las cosas que siempre también deberíamos mirar. Cómo la lengua está participando. Por supuesto estas son traducciones. Yo lo había leído en inglés en el colegio pero pues lo disfruto mucho más en mi lengua natal por supuesto. Veo más cosas. Eso me parece muy interesante. Muchas gracias Jason. Vamos a ver qué nos dicen por acá en el chat. Johan dice el reloj que dice que no le dio cuerda por la noche y que eso lo hace dudar de que las tres novias del conde fueran reales. Sí, el tiempo es una de las cosas que lo hace tener cordura. Le revuelve esa sensación de control que es tan importante que perdió cuando llegó allá. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo que Jonathan perdió no solamente por la libertad sino el control de su vida que es de pronto lo que nos quiere mostrar. El profe nos dice la salud mental era un tema de interés en la época victoriana consideraban dos tipos enfermos los lunáticos los maníacos y los melancólicos. Al parecer todos los personajes se mueven en esos dos rangos. Me gusta muchísimo que hablemos sobre la locura porque es uno de los temas que es muy propio del romanticismo y esta novela pues participa de esta tradición. Entonces sería bueno que si de pronto alguien sabe algo sobre la corriente del romanticismo nos cuente si les parece. Pero también tiene algo muy específico o más bien varios elementos esta novela que es sobre la novela gótica que también pertenece como a esta corriente del romanticismo pero que tiene muchas otras digamos elementos que son importantes de tener en cuenta. Listo y Jonathan Harker específicamente nos está hablando de un momento específico que podemos o más bien es como la antiposición a todo este romanticismo que es como o bien el racionalismo o el realismo ¿no? Porque aquí estamos viendo estos los hechos la descripción el método científico ¿no? Estoy escribiendo en tal día a tal hora pasó esto en este orden ¿sí? la razón la razón es esta debo hacer esto para salir es siempre un suceso de pensamientos para conseguir un fin ¿no? Es como todo es la puesta del positivismo puesta en marcha ¿no? Y de hecho la contraposición femenina de Jonathan es Mina ¿no? Mina está todo el tiempo también buscando esto ¿no? Debo aprender debo ayudar a Jonathan estoy aprendiendo taquigrafía aprendí a utilizar la máquina de escribir etcétera 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 ¿no? Entonces vemos cómo está este pensamiento que es muy racional y es muy tecnificado está en medio de este mundo lleno de supersticiones ¿no? Y de sombras de un pasado en este caso representados mayoritariamente por el código ¿el tiempo es forma principal? Como inglés ante el mundo ¿sí? Es cierto el pensamiento racional explica la superstición por lo cual no debes temer a lo desconocido lo importante digamos lo que me parece muy interesante en este caso y en especial con la frase que nos está arreglando Jason es que en este caso el pensamiento racional no logra explicar eso y es una de las cosas más chéveres porque es justamente lo que nos está diciendo Cindy por ejemplo ¿qué tal si es una catalepsia? Bueno ¿sí o no? el pensamiento racional realmente logra explicar la superstición en este caso se trata de superstición eso es algo más real ¿no? existe realmente este peligro en el mundo si el mito realmente está trascendiendo del mito y está ocupando un plano mucho más mucho más real Jonathan Harker listos el conde de Drácula que es obligatoriamente es obligado hablar del conde dale Johan no pues ya aquí sacaron una colación a Coraline no sé por qué pero el conde también no sé si es por la misma característica de que la otra madre también es muy antigua y que tiene como una forma de ser muy histriónica y como muy pintoresca como demasiado profunda se me hace que el conde es exactamente igual tiene unos apuntes y unas frases que yo digo como qué hombre tan poético de hecho una de las cosas que yo quería que se mencionaran también es que los dos no tienen reflejo ¿no? o sea el conde y la otra madre ninguno de los dos tiene reflejo ¿se se acuerdan? esa es otra cosa ¿no? entonces podemos ver que es como ninguno de los dos tiene alma ¿no? se supone que eso es lo que representa el reflejo ninguno de los dos tiene alma o sea la maldad de echar pasta listo entonces nos vamos con el profe y acto seguido le damos la palabra a Jason profe resulta interesante mirar el conde representa como esa cosa irracional y ese pensamiento mágico que de alguna manera representa frente al imperialismo inglés en ese momento el imperio británico controla un montón de territorio del planeta y se han apropiado a lugares como India donde todas esas cuestiones míticas y místicas son muy fuertes es como esa contrastación y el el conde vive en una región geográfica que es como el punto de encuentro entre Europa y Oriente porque de todas maneras el personaje original el conde Black Tapes que le decían Dracul porque es como es el animal tótem de su familia es un dragón o sea en realidad el apellido del dragón Dracul el tipo era un defensor de su territorio no dejaba entrar a nadie ahí era un tipo muy violento y le temían al personaje histórico le temían tanto los de Oriente como los de Occidente los de Europa Occidental pero cuando uno mira el personaje es un romántico y es bastante pervertido o sea parte de lo que le critican a la obra es ese tono erótico porque o sea esas posesiones hay místicas que hacen eso parece como los arrebatos místicos de ciertas escritoras del siglo XVII XVIII pero el conde es un romántico todo lo que está haciendo es que encontró se conectó con el alma de su antigua esposa que se lanzó al precipicio al río que se llama el río de la princesa en honor a la esposa del conde original pues cuando el tipo estaba vivo era humano es un romántico es un romántico absoluto y hace hasta lo imposible por acercarse al alma de su esposa de su antigua esposa a su alma gemela y al final él acepta que sea ella quien le corta la cabeza para que se encuentre en la eternidad entonces es un personaje pues tenebroso descarado pervertido en todo el sentido porque el tipo siempre está persiguiendo a todo el mundo no mujeres hombres no tiene discriminación es un personaje bastante retorcido pero es un romántico de hecho eso podría darnos a partir de lo que nos dice el profe podríamos pensar cómo era que ya en este momento se veían los románticos como al inicio digamos de su propio movimiento los románticos se veían como los rebeldes estaban en contra del positivismo y pues todos estos pensamientos que trajo la ilustración y el romanticismo fue como esta puesta digamos como esa sí es un texto muy machista pero vemos como que esta gente lo que hizo fue como intentar ir en contra de todo esto volver a la naturaleza encontrar la conexión con lo perdido volver a la noche se perdió una conexión con lo intangible existe un abismo entre el hombre y el más allá que no se puede recuperar todo esto es lo que nos están diciendo los románticos y es exactamente como nos describen al conde el conde está buscando otra vez recuperar lo que perdió reconectarse con esto y él va en contra de todos los cánones por esto digamos la digamos esta diferencia que hacen entre el conde y todo el resto de Europa porque este es un ser que ya no pertenece el romántico ya no encuentra lugar en esta sociedad nueva el romántico no entiende el mundo nuevo no entiende la taquigrafía no entiende esto necesita de este individuo moderno para poder ubicarse dentro de esto para poder pertenecer allí esa es una lectura bien interesante y esto del colonialismo también es como una lectura que podríamos hacer no digo que sea la única o la adecuada pero también se podría hacer la lectura de que Bram Stoker está advirtiendo sobre el peligro de como el colonialismo también puede funcionar en otros términos de hecho esta novela también tiene unos toques de lo que llamamos orientalismo y es que en algún momento los escritores de Europa sintieron toda esta atracción por el lejano oriente y por todas estas culturas y aquí es cuando se introducen por ejemplo las mil y una noches que de hecho es una de las novelas que creo que se mencionan dentro de de Drácula no es la única y los escritores en su momento tomaron todas estas esta tradición de oriente y empezaron a a involucrarla y la hicieron partícipe de su escritura entonces como el colonialismo también puede tener un sentido distinto como contrario al que ellos estaban aplicando y sobre que es un pervertido me gusta muchísimo eso porque es desllamar a toda bueno no de pronto en esta forma tan general pero no deja de tener esa connotación del romántico es un pervertido me encanta esa lectura muchas gracias Robert Jason cuéntanos bueno acabo de señalar que en 1800 estaba empezando la apertura digamos a la modernidad Inglaterra se estaba perfilando como una potencia en ese tema y ellos empiezan a ver a las Asia como el contrario como aquello que abandonamos aquello que no era racional la novela Abraham Stoker explota mucho eso me gusta que en el prólogo nos señalan que Abraham en algún momento estuvo dirigiendo unas obras de teatro y uno de los actores salió de escena y un grupo de chicas se abalanzó para darle un beso en el cuello o sea tengamos en cuenta que la mujer en esa época no era tan arrebatada mucho menos la mujer inglesa la mujer bien evocada la mujer que pertenecía a ese círculo social que debía ser recatada supuestamente sumisa y supuestamente insegura de sí misma y bueno no era una mujer mucho menos altiva empoderada eso era cosas como supuestamente los hombres pero ellos tampoco estaban así más bien era de clase muy muy alta y lo vemos en el conde él sí está empoderado él sí sabe dónde va pero al menos perturba mucho eso que la mujer fue capaz de arrebatarse y besar al al actor y llega un caballero y le dice no este es mi hombre este me pertenece entonces esa escena nos deja ver que hay un que hay un mundo que se abre entre los ingleses que es desconocido que es percibido como salvaje como inculto se podría decir muy supersticioso ridículo porque en todo momento el personaje inglés nos intenta ridiculizar todo lo que ocurre lo minoriza lo niega o sea parece una enfermedad mental más que otra cosa el tipo le está mordiendo el brazo pero es producto de su imaginación y eso sigue hoy en día se sigue explotando hoy en día supuestamente en el prólogo nos señalaron que los críticos decían no hay solo dos tipos de obras de terror en esa época una la que te insinúa todo momento o sea suspenso lo que sería hoy suspenso y la otra en donde hay sangre y hay mucho de boom y van entonces la verdad Stoker es más de esa de ese tipo pero me parece que lo estaban minorizando muchísimo porque lo que está él hablando es de que hay una concepción de la realidad que se está chocando con otra concepción una concepción del fantástico y ellos ya eran personas muy curtidas en el sentido de que no hay nada fantástico todo es perfectamente sincronizado como un reloj es curioso siempre nos señalan el reloj siempre el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo la cordura de él su zona de confort pero también el tiempo es la forma en que piensa punto y se encuentra con un ser que es atemporal un ser que no necesita llevar una cronología desde su tiempo o sea todo lo contrario a él y por ende no puede existir pero al mismo tiempo no puede hacer que deje existir y ese choque lo empieza a permear la misma personalidad del personaje el conde por en cambio me parece una persona de una mente muy abierta digamos que si lo comparáramos con tipos de mentalidad podríamos decir que el inglés de 1800 era un autócrata una persona que creía en la eficiencia en la disciplina en la efectividad por otro lado tenemos al conde que sería lo de hoy en día que es lo que está en vigor él es un protestante un romántico un anarquista una persona muy de izquierda el otro es de derecha una persona que se ha llevado por sus emociones que vive el día a día que puede enfrentar a cualquiera indiscriminadamente prácticamente podríamos compararlo con los templarios del videojuego de Assassin's Creed y los asesinos el que puede hacer todo el que tiene límites crea límites para su propia existencia porque quiere vivir de una forma determinada y la profunda rivalidad que hay entre ambos al mismo tiempo se complementan y al mismo tiempo se destruyen es como un juego de adversarios contradictorios siempre existen todo ese tipo de narraciones pero es sorprendente como empiezan a transformarse uno al otro en una copia de sí mismos por una parte vemos como el conde empieza a absorber lo que hay en Jonathan para poder ir a Londres tienes que ser debe pasar desapercibido debe actuar como uno de sus ciudadanos entonces empieza a absorber parte del personal y lo mismo le pasa a Jonathan pero Jonathan no quiere absorber él está en negación completa él necesita que eso no sea realidad al mismo tiempo real y es una adversidad y es una amenaza entonces nos muestra cómo Occidente empezó a percibir Asia tiene cierta parte como una connotación histórica e ideológica gracias eso es bastante interesante esta lectura aunque no sé hasta dónde podamos llevar por ejemplo o asignarle valores políticos o de este tipo de este tinte a los personajes de pronto religiosos religiosos pensaría que sí pero bueno la política mientras escuchaba yo pensaba como asignarle de pronto valores políticos no es tan fácil al menos no a Drácula probablemente sea algo que a él no le interese pero me parece bien atinada esta observación que hace Jason sobre cómo de pronto también se estaba percibiendo el resto del mundo como de pronto un lugar inculto en comparación a los valores que se estaban defendiendo en Reino Unido en ese momento eso me parece bien interesante vamos a leer aquí el chat muchísimas gracias Jason vamos a ver qué nos dicen por acá para mí el conde Drácula es como un gato narcisista elegante y juega con su cobria como la otra madre entonces también la otra madre también tiene eso entonces vemos que parece que el gato es la representación de eso esa pipola era súper libertina pues de hecho en ese momento una de las cosas que también se una de las lecturas que también se hace de Drácula es se ve como un conde perdón como un texto que intenta reivindicar el papel de la mujer en la literatura aquí ya tenemos un principio de heroína ¿cierto? vemos a a una mujer que no actúa como debería la mina ¿no? está interesada en aprender en cosas y de hecho Lucy le dice como que ¿por qué se la pasa en esas? ¿no? y ella dice que ella lo hace por ayudar a su esposo pero no debe tener solamente eso ¿no? o sea ¿por qué recorta por ejemplo diarios del periódico para ponerlos en su diario? es una mujer curiosa entonces también nos ayuda a ver que de pronto los roles que se tenían en ese momento no eran tan fijos como pensábamos la mujer puede que de hecho estuviera siendo percibida de otra forma teoría de los opuestos complementarios no sé cuál es esta teoría ahora nos podrías comentar un poquito más sobre esto ya te doy la palabra si te animas parecen el profe nos dice parecen estar sublimando su líbido ah vale perfecto y Jonathan no termina de decirse si desea que lo domine el conde pero la posibilidad es muy cierto ¿no? y de hecho es ahí donde radica esta lectura que muchas personas o bueno que algunos teóricos de la literatura dicen como que existe un subtexto homoerótico entre Jonathan y el conde y de hecho entre el conde y todos los hombres porque el conde es el que puede no solamente dominar a todas las mujeres sino dominar a todos los hombres y ese es uno de los peligros que tiene por eso es una de las razones por las que Dracula debe morir ¿no? puede dominar la humanidad y pues bueno hay gente que dice como que de pronto existe algún episodio homoerótico entre entre los personajes históricos ¿no? entre Henry Irving y el mismo Bram Stoker y ok entonces de pronto lo que Jason nos está aclarando un poco que era una cuestión de verlo como a parejas que supongo que es lo que nos quiere comentar un poquito ahora ahora tienes la palabra respecto a la teoría de los opuestos hasta hace poco estoy un poco entrando en el tema si no estoy mal quien la postuló Geráclito donde se expone los opuestos complementarios como el día y la noche que son codependientes o como lo pone en el chat espérame revisó Jonathan creo que es del contraste entre blanco y negro mientras que haya un blanco se diferencia un negro y mientras que haya un negro se diferencia un blanco entonces me parece que entre ellos dos se mantiene como algo así yo lo estaba planteando dentro de mi lectura como un individuo que está en una burbuja imaginaria pero que es totalmente abierto a las posibilidades que sería Drácula y otro individuo que es libre pero pues entre comillas porque se mantiene encerrado en una verdadera burbuja que no es tan abierto a a todo que sería Jonathan ¿no? entonces es como el cambio o bueno como la coexistencia de ellos dos como como individuos contrarios pero que a la vez se complementan fíjate que mientras te escuchaba pensaba yo también que la novela entonces también tiene un marcado tono digamos épico en el sentido de que es el bien contra el mal ¿no? el bien mayor contra el mal último y pues el hablando un poco en los términos de ahora que nos estaba comentando un poco de avatar hablando de Raba y de Batu es como si la luz no pudiera existir sin la oscuridad si existe este mal mayor que es Drácula pues efectivamente tenía que existir un bien mayor que pues hasta donde vamos no sabemos quién es probablemente más adelante sepamos quién es ese último bien pero me parece muy bien eso de los opuestos complementarios de hecho creo que también Platón habla un poco de esto sobre que todo opuesto tiene su origen en su opuesto ¿no? entonces el todo en la nada y demás entonces me parece muy interesante esta lectura sobre todo como un personaje no puede existir sin el otro me parece muy muy chévere muchísimas gracias Aura por esto ya te doy la palabra Johan vamos a leer que nos dice por acá nos dice en el prefacio se menciona sobre el sueño que te convence la escritura del libro y que efectivamente tiene tintos amoróticos efectivamente lo que estamos hablando sobre sobre esta esta edición ¿no? además recuerden que hay algo importante y es que el diario tiene esta forma de primera persona entonces no podemos no no podemos desechar el pensamiento de que en algunos apartados quien está hablando sea el autor directamente ¿no? es una de las cosas que tienen estos diarios y es que de alguna forma también traducen el subconsciente mismo del autor ah ok héroe versus villano y demás listo sí 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 en ese momento digamos también existe una represión en el respecto al ámbito de lo sexual aunque por supuesto esto en Europa siempre ha sido como una doble moral ¿no? todo el mundo lo habla y lo practica pero en la sociedad abierta no está como también esto es de los bacanales franceses del siglo XVII pero bueno eso es otro tema Johan tienes la palabra pues yo vi el video de YouTube de una muchacha que estaba hablando sobre la novela gótica y ella decía que una característica de la novela gótica era que había un héroe y ese héroe se tenía que contraponer contra el mal máximo y que de hecho el mal máximo estaba representado muchas veces por el anticristo o Satanás y lo que ella decía era que pues en los textos en Drácula específicamente la palabra Drácula proviene de demonio o sea muchas personas hablan de que Drácula viene de Dracul que es que pues algunas personas dicen que es el dragón pero en realidad otros textos dicen que la palabra Drácula proviene de una palabra rumana que significa demonio o Satanás o satánico o malvado o el patas el cabras y lo de los opuestos complementarios se me hace que aplica un poquito más con Lucy y Mina Harker porque por una parte Mina Harker representa el arquetipo de mujer perfecta ideal idónea que está pensando en su esposo en su marido en sus compromisos y que es como muy estable en su pensamiento mientras que por el otro lado Lucy de hecho es un juego gracioso que tiene con las palabras Bram Stoker porque Lucy también podría ser como Luciferina Luciférica es muy como estilo digamos lujuriosa y no nos hace ver esa lujuria dentro de sus cartas pero es como un subtexto que uno podría leer de su actitud de ay no amiga mira que me propusieron tres veces la mano en matrimonio el día de hoy amiga no sé qué y es como no sé como una mujer más libertina digámoslo así porque conoce a muchos hombres es muy amiga de los hombres y al mismo tiempo es como de cierta forma interesada porque no le importa ni el extranjero estadounidense que viene acá ni tampoco le importa el psicólogo que es estudiado y que ya tiene un puesto muy alto sino que elige casarse con Arthur que es hijo de creo que unos cóndices que no me acuerdo bien qué era lo que dice pero Arthur viene de una familia como digámoslo así real o reconocida por la realeza sobre esto último que estás diciendo es muy importante también y me gusta mucho traerlo a colación y pues aquí ya vamos hablando de Mina y de Lucy igual ya vamos terminando y es que Lucy es también como si el conde es la representación de este ser romántico digamos en el aspecto masculino Lucy es la representación de esta mujer la mujer que es frágil la mujer que se enferma de hecho si ustedes leen en el romanticismo al menos digamos en el colombiano la mujer siempre tiene que morir pare de contar el romanticismo exige eso es un código la mujer es frágil la mujer llora la mujer es sentimental pero obviamente este aunque por supuesto aquí en esta novela se rompe un poco con esta estructura porque la mujer en este caso también es libidinosa que esto de pronto no se veía en otros momentos la mujer es sensual la mujer también tiene estos deseos y de hecho si se lo expresa de una forma clara y lo dicen o sea textualmente lo dicen las mujeres deberían poder casarse con tres hombres aunque ella después se reprime ella dice como pero esto no debo decirlo porque es herejía tiene este doble pensar de soy consciente de que me gusta pero pues la sociedad no me deja este carácter de pronto de esta Lucy mucho más mucho más lúbrica mucho más abierta de pronto se desplazó muy bien en la película y pues en el cómic bueno en el cómic también nos dejan ver esta Lucy que es mucho más mucho más atrevida de lo que nos deja ver las cartas ¿no? exactamente lo que nos dice el profe es esa doble moral yo no diría solamente como de la de la de la época victoriana sino de todas las épocas ¿no? ustedes miran la edad media y por todos lados ¿no? está Dios pero al lado de Dios está está la virgen ¿no? y no exactamente la virgen que quisieran reconocer los los religiosos sí exactamente ¿no? la mujer europea es un ser muy libre sexualmente hoy en día juegan con la obra de moral exactamente ¿no? de hecho ustedes miran hasta podemos regresar hasta la literatura de zafo ¿no? uno de los términos para hablar de las mujeres lesbianes es záfico ¿por qué? porque zafo se supone de hecho es un tipo de verbo de verso el verso zafico le escribieran mujeres aunque pues eso no es tan fácil de reconocer aunque por supuesto en otro trasfondo pero pienso yo que la doble moral ha existido en todos los tiempos en todas las sociedades por un lado están con el crucifijo y por el otro están escribiendo textos de este tipo y lo vituperan en público pero lo leen en privado es una de las cosas que también es bien interesante entonces me gusta también estos comentarios sobre lo que nos dice Johan de cómo es una y cómo es otra y de cómo son opuestos complementarios ¿no? sobre cómo Mina y Lucy se complementan y me parece muy adecuado estos y también nos están mostrando que son tipos son tipos ¿no? Drácula es un tipo ¿no? es el tipo de bestia es el máximo último Jonathan Harker es un tipo el tipo de personaje de cómo es un hombre racional y de cómo va perdiendo la cordura el único personaje que me parece digamos realmente que rompe todo este esquema es Mina ¿no? es una mujer que piensa es una mujer que hace mientras que Lucy sí parece más adecuada aunque también se salga un poco del molde a lo que es el ideal romántico ¿no? es la la chica que su salud depende de su estado emocional ¿no? que es hipersensible que es romántica y es emotiva y todo lo vive a la emoción de la flor de piel y bueno un montón de cosas ¿no? es como el ideal del romanticismo creo que hablamos suficiente de los personajes creo que ah bueno esa es una buena pregunta hasta donde vamos no sabemos ¿no? pero eso es algo que me gustaría que investigáramos yo podría esgrimir aquí una teoría pero no quiero hacerlo sobre por qué le teme a la cruz podríamos seguir mirando ¿sí? la tradición nos dirá que es porque todo símbolo religioso lo hace temer correr pero supongo que Bram Stoker dará una una explicación de esto más adelante espero que una de las cosas ah bueno creo que hay manos levantadas voy a mirar si hay manos levantadas manos levantadas manos levantadas no hay manos levantadas listo otra de las cosas que quería mencionar antes de que se me olvide que me parece que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza ah bueno una de las cosas que tiene el romanticismo es que se vale del mito y de la leyenda ¿no? a partir del mito y la leyenda del folclor es que se construye la historia ¿no? entonces aquí vemos esto digamos utilizado por cantidades enormes ¿no? Drácula o los vampiros en sí mismos hacen parte de toda una mitología y de una leyenda entonces por eso estamos viendo que si tiene aspectos como de esta novela romántica y de esta hipersensibilidad pero por supuesto está volviendo a la analogía que me parece que es muy interesante que nos dice ahora como de este complemento pues en este caso el romanticismo viene muy de la mano o digamos están luchando por su lugar dentro de la novela con el realismo y con el racionalismo ¿no? aunque ese racionalismo es un racionalismo no puro ¿no? porque no 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 está negando que exista la superstición ni trata de explicarla sino que está buscando cómo dentro de lo racional se puede combatir esa superstición ¿listo? y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? creo que son todos mis apuntes por esta noche no sé si existe algún último comentario ya nos pasamos tres minuticos algo que se nos haya olvidado que no haya comentado ah bueno la última de las cosas que quería que habláramos eran de los temas pero me parece que también lo hicimos muy bien ¿no? sacamos muchas de las cosas el temor bueno en fin esa por ejemplo esa frase de Van Helsing nos hemos vueltos unos locos de Dios de hecho yo también siento que es son dos periodos dos periodos peleándose el periodo moderno contra el periodo pasado llámese renacimiento edad media antigüedad no sé es un periodo buscando establecer su dominio sobre los anteriores venió lo que nos dice el profe con Van Helsing entonces para la próxima semana menos mal me acordé antes de que se me olvide y digamos que esto lo acordamos y que quedó grabado vamos a leer entonces del capítulo 8 al 15 es decir todo el capítulo 8 ahí bueno todos los capítulos hasta haber terminado todo el capítulo 15 ¿listo? en su documento si lo están leyendo en el drive venga no me acuerdo porque no creo creo que es hasta la página no me acuerdo bueno no me acuerdo en el cómic no he revisado pero mañana les confirmo bueno simplemente leer todos los capítulos del 8 al 15 y ahí ya vamos en nuestra segunda sesión ¿listos? y quiero que vayan mirando de nuevo la pregunta que les hice con Coraline ¿cómo se va construyendo el terror acá? porque pues está funcionando de una forma distinta ¿no? aunque ya hablamos de cómo esto va funcionando Johan cuéntame pues yo no sé si en la próxima sesión también podríamos hablar como del estilo que utiliza Bram Stoker con el estilo epistolar y por diarios porque si hay varias cosas que me gustaría hablar y apuntar acerca del estilo que maneja el libro en sí y algunas impresiones que me ha causado y que pues obviamente se me hacen como limitaciones algunas limitaciones ventajas en otros casos pero que hacen que la novela pues o se expanda en ciertos aspectos o en otros aspectos como que se retraiga no tengo ningún inconveniente entonces eso me parece también traigan los temas de los que les gustaría hablar ¿no? yo quería que empezáramos justamente a comparar cómo funciona el terror en una y en la otra pero me gusta también esto sobre la forma quería hablar un poco más adelante pero hagámoslo yo no voy a poner un pero entonces hablemos de eso forma epistolar forma de diario busquen un poco de cómo funciona la autobiografía dónde nace la autobiografía ¿no? les parecerá interesante saber que los primeros autobiógrafos son los santos ¿no? eso es bastante interesante pero vayan mirando por ahí eso me gusta me gusta entonces que miremos como el estilo y la forma ¿no? y solamente les digo que la forma es el contenido eso es lo que voy a decir ¿listo? me gusta me gusta la idea de Johan Jason cuéntame bueno a mí me gustaría que también tocáramos un tema bueno dos temas con respecto a Coraline y a la novela de Drácula en Coraline vemos que hay un miedo a lo siniestro aquello que es común pero nos da miedo o se transforma en algo amenazante y acá en la novela de Drácula aquello que desconocemos y entre más digamos curioso diferente es más miedo nos da sería bueno abordar esas dos contradicciones aquello que es conocido y da miedo y aquello que es desconocido y también da miedo listo listo aunque por supuesto digamos o sea esto me gusta sin embargo vemos que Drácula también tiene un poco de lo siniestro ¿no? es un hombre pero es un hombre que tiene rasgos distintos sobre lo desconocido sí creo que tiene un lugar muy específico y muy único para hablar en Couture porque este sí es específicamente de lo que hace Pat o sea la obra de Lovecraft se alimenta de eso entonces sí podríamos ver también esa comparación entre lo conocido siniestro lo desconocido siniestro pero guardando un lugar especial para cuando lleguemos a Lovecraft que es o sea el premio a lo desconocido se lo lleva listo pero sí entonces ustedes ya van perfilando si traen también si tienen otro tema del que crean hablar entonces ya hablamos del estilo y la forma y la comparación entre Drácula y Coraline me parecen temas perfectos listo igual yo también pues siempre traigo ustedes saben mi plan de respaldo soy yo ustedes son mi planal mi plan de respaldo soy yo entonces si algo llega a ocurrir y no podemos hablar de lo que ustedes proponen yo ah esa es otra cosa si esa es una de las cosas que quería hablar y era el cómic bueno nada todo esto tenemos que tenerlo dentro de ocho días porque si el cómic me parece algo muy interesante que tenemos que hablar ¿no? o sea el cómic también valería la pena de que lo hablemos ahí listo entonces ya no les quito más tiempo muchísimas gracias a todos ustedes gracias por sus comentarios gracias por su paciencia ah bueno sí también eso me he olvidado decirles Netflix tiene una serie de Drácula vi el tráiler pero no sé no me parece como que valga la pena igual cada uno puede mirarla porque vale la pena revisarla ¿no? y ya gracias acuérdense de tener un crucifijo cerca o de tener flores o de tener ajos ¿no? cositas así que no les quiten el sueño recuerden dormir en los lugares donde se les permiten para que no tengan pesadillas listo feliz noche a todos y nos vemos dentro de ocho días con la segunda discusión de Drácula feliz noche para todos hasta luego muchas gracias buenas noches hasta luego gracias